¡Suscríbete! Volvemos de nuevo aquí en Samos en Semana en Vivo. La palabra la tenía Miguel Uribe que quería ripostar aquí sobre el tema de los efectos que puede tener este nuevo escándalo de los compuñados de Petro. Lo primero que quiero decir es que el debate no es si Petro es corrupto o no, porque entonces si nos embarcamos en eso, pues es imposible hoy probarlo y entonces nos vamos a crear una discusión subjetiva y de opiniones. Creo yo que el debate es, en un momento, es primero sobre el manto de duda que se está generando sobre la contratación en el distrito, además vuelvo, insisto, contratación multimillonaria en el distrito, con dos situaciones que están empezando a ser evidentes. Por una parte, yo insisto, es la constante prórroga de contratos multimillonarios, eso no hay que desestimarlo, como lo de Transmilenio, donde Fernando San Clemente reconoció que se quedaron dormidos, o esa fue la excusa que nos dio, ¿cómo así cuando el alcalde para él, supuestamente era una prioridad, renegociar los contratos y tenía la oportunidad? Pero además las licitaciones son, no hay solicitación en basuras, no hay solicitación con el SIM, que es el Servicio Integrado de Movilidad, que ahora podemos hablar de cómo, de una manera realmente vergonzosa, prorrogó un contrato que no debía por qué hacerlo, cómo prorrogó los paraderos si no hizo licitación, cómo aumentó la flota y no hizo licitación, cómo adjudicó la máquina de tapabuecos si no hizo licitación, esa, entre otras. Pero eso yo creo que es un fenómeno importante, porque esa era una práctica para robarse la plata en el carrusel de la contratación, hoy simplemente no podemos cerrar los ojos y decir, además una cosa que yo sí no comparto es, es que aquí hay una mafia, no señores, es que ya llevamos dos años y medio de Gustavo Petro, aquí no estamos hablando del Gustavo Petro del primer mes, ni del segundo, ni del primer año, estamos hablando del Gustavo Petro de dos años y medio. Pero frente a la, y la segunda circunstancia es esta, digamos, esta posible participación de la familia política de Gustavo Petro. Así como Luz Marina aclaró cuál era, digamos, toda la historia, perdón, Luz Marina, perdón, ¿cómo aclaró la relación de los Nubles, de Gómez con Carlos Gutiérrez? Yo quisiera hacer un recuento de Carlos Gutiérrez con la familia Alcocer, es que estamos hablando primero de unas personas que aunque no tienen, por ejemplo, Carlos Gutiérrez, ¿quién es Carlos Gutiérrez? Carlos Gutiérrez es el esposo de la hermana de Verónica Alcocer, que es la esposa de Gustavo Petro. María Teresa Alcocer, hermana de Verónica Alcocer, cuñada de Gustavo Petro, es como la hija, como lo dicen ellos mismos y como lo dice además el gerente del acueducto, es como la hija del gerente del acueducto Alberto Merlano Alcocer. Que no es tío de ella. No, 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 yo no importa porque, ojo, aquí no estamos haciendo referencia a los cargos. Es primo, es primo del papá. Es primo del papá de Verónica y María Teresa, pero yo insisto, digamos, aquí no se trata de cuál es el grado de consanguinidad, porque no estamos hablando de si son o no inhábiles para tener esos cargos, estamos hablando de un posible nepotismo, pero además de una cosa que yo insisto, es que no es ética ni es moral mostrarle esta rama, este entramado que estamos mostrando, pero entonces termino. Entonces, gerente del acueducto, que fue asesor del despacho para varios temas. Están las dos hermanas de la esposa y la hermana de Gustavo Petro, está Carlos Gutiérrez entonces, y ahí empiezan a arrancar toda la relación de Carlos Gutiérrez con varias personas de los miembros del gabinete y además de las empresas públicas. Primero, con Fernando Sanclemente. Fernando Sanclemente, que fue gerente de Transmilenio, está casado con una prima segunda de Verónica y María Teresa, con Diana Alcocer, efectivamente no tienen ningún grado de consanguinidad. Hoy el gerente del acueducto decía, no, pero se casó después de entrar a Transmilenio. Sí, pero hay que hacer dos aclaraciones. Ya tenían una relación, pero además era amigo de Carlos Gutiérrez hace varios años, porque tenían otro tipo de relaciones, digamos, o bien sea de amistad, que es la que más resaltan, o también porque tenían negocios de ganadería o trabajaban juntos con ganadería. Es decir, era una persona que conocía muy bien Carlos Gutiérrez. Después aparece Saúl Catán, presidente de la ETV, que es muy amigo de la esposa de Fernando Sanclemente, perdón, de Carlos Gutiérrez. Y en ese orden de ideas, pues lo que a mí sí me extraña es que empiece a haber esa rama o ese acceso, esos tentáculos, esa influencia de la familia política del alcalde y no podamos decir nada por un lado, o por otro lado, el alcalde simplemente, yo sí creo, salga a decir, es que no tengo grados de consanguinidad. De eso no se trata. No, esa es una de las explicaciones. Esto es preocupante por varias razones. Primero, porque no creo que sea presentable para la ciudad esta rama, digamos, de participación familiar en el distrito. Segundo, es casualidad o por qué Carlos Gutiérrez tiene contacto con la gran mayoría de las personas que toman decisiones en los contratos multimillonarios del distrito. ¿Con quién, perdona? No, Saúl Catán con Fernando San Clemente. Ah, se me olvidó. Y Fernando Rey, que fue también gerente de Transmilenio, después de haber sido gerente de Transmilenio, sale a trabajar con Carlos Gutiérrez en un proyecto que es tranvía por la séptima, un proyecto defendido por el alcalde. Yo me pregunto qué presentación tiene que presenten una PPA que no contrataron. Y yo les quiero decir una cosa. Para mí, es que para mí, creo que es absurdo que el alcalde lo primero que les diga, supuestamente, como dicen varios, es no contraten con familiares. Claro que no pueden contratar con familiares cuando se configure un delito, pero lo importante no se trata de eso, se trata de cuál sería la participación. Y hay además muchas contradicciones. Si empezamos a leer todas las noticias del tiempo y de dinero, encontramos contradicciones como esta, por ejemplo. Alberto Berlano Alcocer, el actual gerente del acueducto que participó en la renegociación con Transmilenio, dice, Carlos Gutiérrez nunca estuvo en los desayunos privados que estuvimos, pero resulta que Fernando Rey dice, sí, sí estuvo. Y no solamente estuvo, sugirió qué hacer, porque lo dice el tiempo y así lo dice. Entonces yo me pregunto, digamos, realmente cuál es la... Obviamente falta mucho por aclarar, es imposible hoy tener pruebas. Pero hay que recordar que Fernando Rey no fue el que hizo el... No fue el que hizo la prueba. Ah, no, de acuerdo. Fernando Rey estaba antes, probablemente no coincidieron en el tiempo. No, pero eso no es presentable y es inexactable. Pero digo, no es una contradicción, en la medida en que no necesariamente están en el mismo momento... No, pero tú... Están hablando de un solo desayuno, pero digamos, y terminaría con esto, es decir, Carlos Gutiérrez sin duda sí es muy cercano al alcalde. No se trata de grados de consanguinidad, se trata de una amistad profunda, porque de lo contrario el señor alcalde no hubiera vivido en el apartamento de Carlos Gutiérrez durante dos meses, de lo contrario no tendrían la relación, digamos, tan cercana, pues es que es además inaudito pensar que dos hermanas y dos concuñados no tengan, pero digamos, solo con la posibilidad de que haya vivido dos meses en su apartamento demuestra la cercanía que tiene y lo problemático que sería que este señor tenga la influencia que dicen las... obviamente las comunicaciones en medios en los contratos del distrito. Doctora Marta Lucía, tiene... No, primero me aterra ese grado de conocimiento de unas relaciones familiares que nada tienen que ver con un tema tan claro que debe ser si efectivamente tuvieron injerencia o no en los contratos del distrito. A mí me parece esto, y lo digo con absoluto respeto, que es una... se le está dando una dimensión y me parece que es una búsqueda de alguna situación para poder volver a hacer un escándalo a Petro, ¿sí? Creo que eso es lo que está sucediendo y en muy poco tiempo se podrá conocer la verdad, las autoridades tendrán que investigar cuál es la injerencia de las personas que tienen una relación familiar lejana, no cercana, no son sus hermanos, no son sus padres directamente en estos contratos y no hay ninguna relación con ello. Cada situación creo yo que se ha analizado de manera ligera y no de una manera seria y profunda. Ha tocado el presidente del consejo un tema que me parece la máquina remalladora, la famosa máquina de tapabuecos. Sí, uno de los temas importantes es poder definir, y eso lo está haciendo hoy en día la fiscalía si se trata de un contrato de ciencia y tecnología. Es un tema que requería probarlo, hacer una mezcla, un tema que en Colombia era absolutamente novedoso, acostumbrados a otro tipo de pavimentos. Lo dijeron tres organismos de control. Entonces, no, lo están investigando, pero no podemos pasar así por encima y decir, es que muestra de esto es la máquina de tapabuecos. Eso está ahorita en una investigación y de ahí a decir que directamente tenía intereses el alcalde y que lo hizo de esa manera, que de manera dolosa realizó todos los contratos cuando efectivamente no hay un detrimento para el distrito en relación con esto y en la búsqueda de un nuevo sistema que favoreciera la ciudad de movilidad. Sí, pero le quiero decir, ese es un ejemplo de la manera tan ligera en que se toma todo esto y lo grave que resulta para el distrito este tipo de escándalos y para la ciudadanía. Lo que yo vuelvo a insistir es que la traje, es decir, el tema de Petro no es la corrupción, es decir, el tema de Petro, la corrupción, comparar la corrupción de lo que fue lo de Samuel Moreno, que además ha sido la razón por la cual también posiblemente se han seguido cometiendo unos errores en esta administración. Yo no quiero, por supuesto, exculparlo porque creo que también el gran fracaso de Petro, quien se mostró siempre como la adalid de la anticorrupción, pues el fracaso es que no logra combatir esa corrupción en su mandato. Pero yo creo que la gran tragedia de Gustavo Petro es que en realidad todos sus propósitos de gobierno se han, les ha dado una espalda de alguna manera. Es que cuando él llegó dijo que, por ejemplo, los transportadores de Transmilenio eran una mafia y que él iba a acabar con ellos y no solamente no pudo, sino que precisamente por lo que yo llamo su proceso 8000, que es su salvaje, su tenerse que es mantener a flote. Sí, esa es una pregunta que yo quería. Mantenerse a flote, le tocó volvérselos a renovar, como bien dice el concejal Miguel Uribe, prorrogarlos, incluso no solamente a los de ahora, sino a los que se les vencía en el 2016, que no era necesario prorrogárselos ahora, y se los prorroga porque no quiere más problemas, entonces toma una serie de decisiones populistas. O lo del CIM, es que lo del CIM, lo del transporte es que, no, lo que pasa es que decir que hay unas mafias, yo quisiera verlo usted gobernando, es decir, las mafias de transporte en este país, al que la logre combatir, pues entonces se les da algún premio o no, de alguna cosa, y ojalá ustedes ayuden. O sea, lo que ustedes están es justificando que Gustavo Petro hace eso porque le responde a las mafias. Es que muchos desde la política contribuyen a esas mafias y vienen a hacer discursos moralistas. Pero quiénes, no, algunos no, quiénes, porque es que también es muy difícil decir que Petro es honesto porque yo creo que es honesto, pero decir que otros sí son muy malos porque contribuyen a las mafias, pues entonces también pongamos el nombre propio. Pues claro, todos los políticos que en la historia han contribuido a la corrupción en este país, que usted que su familia conoce bastantes, por Dios, es decir, es que también esto no nacimos hoy en su familia. No, digamos, es que no se trata. Usted es parte de una familia de tradición política que tampoco ha tenido, pues también ha tenido muchos cuestionamientos como para que ahora entonces vengan a dar cátedra. Eso se ha construido en la historia, todos esos problemas de corrupción en este país. Entonces, yo lo que quiero decir es que Gustavo Petro se le puede criticar porque evidentemente ha dado muestras de ser un mal gobernante, un gobernante casi populista, problemáticamente populista, pero de ahí a pensar que se esté robando el dinero o esté favoreciendo a los contratistas por voluntad propia, me parece un poco difícil. Sí, lo que yo he afirmado aquí, además hay una cantidad de temas que vengo a encontrar ahora que estoy en este cargo, tan importantes y de gran avance para la ciudad, que me duele que este tipo de situaciones no dejen ver realmente lo que ha sido una administración muy importante para la ciudad. ¿Sabe qué? Voy a despedir esta sección, pero quería invitarlos para que comencemos la otra sección con los tuits de Petro. Pero si me hagas responder un poco a estas últimas dos intervenciones que hicieron... Y le doy a usted la palabra, ni más faltaba. Después de esta pausa volvemos aquí a la tripulita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!